¡Se ha trabado una bruja! Estará atrancada por el otro lado. ¡No te vayas! Va a volver y me va a cocinar en un caldero y me va a llenar con una bruja. ¡No saldré jamás! ¡Y mi chico regresa! ¡No saldré jamás! ¡No saldré jamás! ¡No saldré jamás! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Atascada. Tengo que ir por el otro lado. ¿Qué pasa? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.